Yone, a Racha el León, tu primera Beovia, la primera vez que se corre con esta handbike, ¿a ti qué es lo que te mueve a hacer la Beovia? ¿Qué es lo que te lleva? Pues que varios de mis compañeros con los que entreno ya llevan varios años compitiendo, porque hombres sí que suelen competir desde hace varios años en handbike, y me llevaban insistiendo tanto tiempo que al final no tuve otra que o apuntarme o apuntarme. O apuntarte, claro, tú ya eres profesional de la handbike, la controlas, ¿tuvo algo de especial la Beovia? ¿Fue especialmente dura en algún momento? Previamente sí que fue dura más mentalmente, porque me decían que era bastante duro el recorrido, pero luego sí que tiene de especial que hay muchísima gente por todo el recorrido, y es muy emocionante, desde que sales hasta que llegas. Esta pregunta os la planteo a todos vosotros, a todas las personas que ahora mismo en este plato habéis hecho esa Beovia. La gente que la hace dice que engancha, me vais a explicar por qué, y que es especial, Sigur. Bueno, pues sí, la verdad que es una carrera, luego la gente de fuera es lo que dice, que hay público en toda la carrera, en todo el recorrido tienes gente que te anima, y además, bueno, aquí con el deporte sí tenemos también ese punto de animar mucho, y la gente, había un madrileño al lado mío y dice, voy a soñar con los aupas, o sea, el aupa, 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 y en todo momento toda la gente aplaudiéndote, animando desde el primero hasta el último, además eso es lo bonito, que no es solo a los primeros y es en todo el recorrido, son 20 kilómetros de aupas que muchas veces también te hacen un poco, porque la gente te emociona, tú vas ahí intentando ir a tu ritmo y no sé qué, y pasas por un pasillo de gente que te está gritando y no sé qué, y te emocionas, subes el ritmo y lo dices, ¿a dónde voy? ¿ahora qué? Que tienes arriba, ¿no? Sí, pero bueno, gracias, en todo el recorrido hay gente que te lleva esta meta en volantes. Las liebres.